Con respecto a las estructuras que estaban paralizadas, ha habido distintos llamados a inversores, en algunos casos ya se han comercializado y la han comprado inversores. Recuerdo un conjunto, un edificio en la ciudad de Melo, en este momento hay vigente llamado para tres localidades más que también había estructuras paralizadas. Y esto, bueno, parte de la dinámica de lo que se viene abordando en la medida que se van levantando algunas restricciones desde el punto de vista jurídico, se ponen en valor por el mecanismo que se entienda más conveniente. Por otro lado, bueno, siguen los programas también de préstamos para refacción en los conjuntos habitacionales, que bueno, eso también es otra necesidad en la medida que muchas veces buena parte del parque de vivienda no ha recibido los estímulos necesarios para su mantenimiento.